¡El Pachuniego! ¡Uno light! Resulta que llegan tres borrachos a una fiesta de disfraces, ¿verdad? Llegan hacia la puerta y le dicen, señores, no puede pasar, dice el señor de seguridad. ¿Cómo no puedo pasar? Sí, no puede pasar. ¿Por qué no podemos pasar? Porque tienen que tener un disfraz. Perfecto, dice. El primer borracho sale a la esquina, va a ser desnuda todo, se pone una hoja acá. Y de repente llega a la puerta y le dice, señor, ¿y usted de qué está disfrazado? De Adam Pase, le dice. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Viene el segundo y dice, yo voy a hacer lo mismo, dijo. Se saca toda la ropa, agarra una teja de un techo y se la clava en el ano. Llega a la puerta del boliche y le dice, señor, ¿usted de qué está disfrazado? Y yo estoy disfrazado de tejano. ¡Es muy bueno! Perfecto, Pase. Estaba el tercero, estaba el tercero. Falta el tercero, falta el tercero. ¿Para qué falta? Viene el tercero y dice, yo no me voy a quedar afuera de esta fiesta. Agarra, se saca toda la ropa, se agarra y viene llegando así, a la puerta del boliche. Lo agarra el patobico y le dice, discúlpeme, ¿y usted de qué está disfrazado? De refrán. ¿Cómo de refrán? Sí. Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¡Es muy bueno! Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!